Es lo más grande del mundo Por esto el señor facultó No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Que todito se lo da Porque tiene a su mamá Que todito se lo da No, 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 no No, 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 no Oiga muchachos, la madre Es lo más grande del mundo Por esto el señor facultó No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Porque todito se lo da Porque tiene a su mamá Porque todito se lo da Y es lo que después se lo da Porque不要 con tu mamá Que todito se lo da Porque tiene azul y hace que nosッ le bajaron todo en el juego Cómo se pudo hacerla, qué dicho soy Porque tiene azul y ganó el mundo Con los nejos, con la baja tu parte Qué dicho soy Porque tiene azul y ganó el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!